Ya está con nosotros, hemos hablado con él varias veces por Zoom, pero ya lo tenemos y parece que para quedarse en nuestro país. Patricio Suárez Berti, maestro, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto estar acá en tu programa desde Miami, que no hablábamos, ¿no? Es verdad, es verdad. Miami, que ya dejaste atrás. Sí, hay una etapa, yo creo, en toda la vida. Hay una etapa de las parejas, hay una etapa de los hobbies, hay una etapa de los países, también de los locales geográficos. ¿Cuánto tiempo viviste? 17 años. ¿Y por qué te fuiste a Miami? Estamos hablando, 17 años es el... 2003. Ok. 2003. Me fui a Estados Unidos, porque realmente estuve viajando de todos lados. No me quedé sola. Y además, viví en Miami poca temporada. Me fui al norte, salí de Miami, porque me gusta mucho el silencio también. Y era una sociedad muy fuerte. Pero me fui en 2003, porque ya había pasado una etapa también en Lima, Perú. Ya había hecho Arena Hash, había hecho Guerrera Solista. Y quería variar, quería descansar un poco de todo eso que fue ese estrés que tuvo fuerte. ¿Arena Hash, estuviste cuánto tiempo con...? Arena Hash no duró mucho. No, pues. La gente piensa que hemos grabado 10 discos, 7 discos. Arena Hash grabó dos long plays nada más. O sea, el primero que fue un disco vinilo. Sí. Qué viejos estamos, ¿no? Sí, qué bestia. Vinilo. Pero están regresando, ¿eh? ¿Cómo? Están regresando los vinilos. Yo colecciono. Sí. Tengo como 5.000 vinilos. Me encanta. Es mi pasión. Pero Arena Hash comenzó con un vinilo con CBS. El segundo fue el cassette que salió con discos Sonosur. Y ahí se separó. Fueron dos discos. Nada más Arena Hash tuvo. Y de ahí, para contar. Con Pedro, con Cristian, Arturo. Arturo y Cristian. Claro. Y lo más alucinante fue de que... Fue tan rápido que nosotros, yo creo que hasta los cuatro no nos damos cuenta de esto. Pero a veces nos ponemos a pensar y decimos, sí, ¿no? Es una de las pocas bandas que los cuatro personas, los cuatro integrantes tuvieron éxito después de Solita. Sí, claro. Cosa muy rara. Cosa muy rara. ¿Y competías con Pedro? Sí y no, porque a la vez era mi hermano. O sea, si la competencia... Era tu hermano muy parecido, además, físicamente. Sí, sí. El hermano de Pedro era yo. El hermano de Pedro. Pero a mí nunca me molestó eso. Y los periodistas me decían, ¿no te molesta que te digan hermano de Pedro? Y yo decía, no, porque yo soy hermano de Pedro. Y para mí eso no está mal. Yo soy hermano de Pedro. ¿Tú eres mayor o menor? Yo soy menor, un año y medio. ¿Un año y medio? Pero siempre han sido patas. De chiquitos. O sea, hemos dormido en el mismo cuarto en San Isidro desde cero hasta los 17, 18 años. En el mismo cuarto. Con los pósters de Kiss, de los Rolling Stones. Ahí compartíamos todo y éramos bien unidos. ¿Fanáticos de la misma banda, de la misma música? Los Beatles y los Rolling Stones. Ok. Siempre. Siempre. Pero a mí yo era más Madonna, Prince, pero era más rock and rollero. Ok. Pero a la vez me gusta mucho la música disco, me encanta. Ajá. Pero a la vez éramos siempre, mi madre y mi padre siempre nos hicieron hacer todos juntos. ¿No? Anda a tracito, llévalo a tu hermano. Padre es artista, ¿no? Mi padre era artista. Y mi madre también era artista porque ella escuchaba, tuvo buen gusto por escuchar música en la casa. Limpiaba, escuchando Radio del Pacífico, no música clásica, o si no lo sabía, ponía Radio Unión. Ya. O sea, había un extremo de gustos, había desde Cha 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 de los 50 a música clásica. Con Radio Unión, pues. Con Radio Unión, la grande. Claro. Claro, el Festival del Bolero. Tú debes acordar, o sea, de eso. Sí, 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 claro que me acuerdo. No, el Festival del Bolero. Pero me acuerdo de cosas más bizarras, por ejemplo. A ver, a ver. ¿Te acuerdas de danzas y canciones del Perú? ¿Te acuerdas de ese programa? No, no. ¿No te acuerdas? No, se me borró el chip ahí. Canal 5, sino 300 millones en español. Casi, ABBA. Eso, claro, de todas maneras. ABBA, ahí estaba ABBA, aquí una salida de Paloma San Basilio, Rafael Acarra. Claro, claro, claro. No, es que qué buena música tuvimos, ¿no? Sí, claro. Y Gerardo Manuel, que fue el que realmente nos metió el chip. Que me acabo de encontrar con su hijo el otro día. Los Maxis somos ellos, buenísimas personas. Bueno, y los dos hacen música, los dos estaban en el María Reina. Claro, pero lo que pasa es que todo comienza porque pide un piano a los 6 años. Mi padre me dice, ¿qué quieres tú? Y yo había visto un pianito en una juguetería, un pianito chiquito. Y yo le dije, quiero un piano. Me refería a ese. ¿Y te compró un piano de verdad? Y mi padre todos los días lo tenía loco y mi piano, mi piano. Los niños somos así, tenemos mucha fe. Y mi piano, hasta que un día abre la puerta y llegan tres cargadores con un piano inmenso. Yo dije, la cagada. Y entraron, pusieron el piano y yo me acerqué después que lo pusieron. Apreté las teclas, pensando que apretabas y salía música. Hasta que mi padre me dijo, hijito, tienes que aprender. Y a mí esa palabra aprender no es. Pues, o sea, yo no... Tú no eras un chancón de colegio. No, no, yo era serio a la izquierda. Yo era completamente, ¿cómo se dice? ADD. ¿Ya? ¿No? Déficit de atención. Completa. No tenía atención para nada. Ya, pero eras el salón el que castigaban cada rato, ¿no? No, he puesto 42, el último. Ya. Ah, lo peor. Sí, lo peor de todo. Ya, ya, ya. Y hasta de promoción. Yo con un amigo de otro salón nos combatíamos, ¿no? ¿Quién llegaba? Al último, último, ¿no? Hacíamos ese concurso. Ok. Y a veces... Pero llegabas. ¿No te tirabas la pera completamente? No, mi libreta era una desgracia. Ok. Todo rojo. Todo rojo. Y pastrulón de colegio, de esos alternativos al final que te sacaron del colegio, ¿o no? No, no, no. Lo mío fue de que, mira, yo era un niño diferente. Ajá. Era un niño que poca gente puede entender porque de repente no han vivido ese capítulo. Yo era callado tímido. Ajá. Callado tímido. Y a veces pasa que a la gente que hace bullying no les gustan los callados tímidos. Y van como a despertarlo. Pero de una forma muy agresiva que también a uno le causa un trauma. Porque uno dice, no, pero son dos niños que están discutiendo. Pero tú no sabes el otro niño lo que está sintiendo. Pero nadie lo protege. Sí, claro. Y sobre todo la pregunta es, ¿por qué me hace el bullying si yo no le he hecho nada? Parece que le fastidia a mi persona, le fastidia a mi silencio, le fastidia a mi tranquilidad. Bueno, claro, eres un objetivo para un burlero, ¿no? Completamente. En el baño, ahí. ¿Y cómo te defendías? La música, Dios, completamente. ¿Dios? Sí, sí. ¿Muy religioso? Sí, insoportable. Ah, ¿de verdad? Sí, yo soy una abuela. No. ¿Pas el día de hoy? Sí, pasamos. ¿Tienes un rosario ahí o colgado en el ticho? Claro, sí, sí, sí. Escúchame. Claro. Tú eres una abuela religiosa. Una abuela. O sea, te venían a hacer algo. Oh, Patricio. Claro. ¿Te arrodillabas? No, 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 no. Lo que pasa es que yo me metí mucho a seguir a Dios, a Jesús, como lo quieren llamar muchas, porque la única profesora que era muy cariñosa conmigo era la Miss Hilda, argentina. Ya. Y era profesora de religión. Ok. ¿Era la única profesora buena contigo? No, todas eran lindas, pero ella era como que me adoptó. Ya. Como que ella sabía que algo pasaba, yo era diferente. De repente ella se vio en mí. Ok. No sé, algo pasó. Era profesora que me daba eso, me apachurraba. Yo necesitaba eso en ese momento, un afecto. Y la Miss Hilda me lo daba, ¿no? Y era una profesora que cuando entraba, todos ya estábamos aprobados ya. No teníamos que preocuparnos por estudiar o no. Ella iba a aprobar a todos. Era de religión. De religión. Y había que aprobar, pues. Había que aprobar, claro. Y increíble, increíble. Y me acuerdo que nos mandaron a hacer un rosario con las pepitas, todo para hacer. Los frijolitos. Los frijolitos. Y yo me acuerdo que era un desastre, pues yo no hice nada. Al final estaba preocupado, preocupado. Decía, porque ya venía la entrega de los rosarios, que era un día cuando venían los padres. Y yo decía, ¿qué me van a dar a mí una pita? Ajá. Porque todo el mundo nos daban las, ¿no? Para hacer el rosario. Las cuentas. Las cuentas. Y todo el mundo ponía un nombre, ponía una bolsita. Entonces, eso es lo que te iban a dar el día de la entrega. ¿Y tú qué hiciste? Una cochinada. Yo metí cualquier cosa. Le metí una pita con dos cuentas, como dices tú. Y yo dije, ¡ay! Y el día del rosario me lo entregaron, están enteritos. ¿Quién lo hizo? ¿La Miss? La Miss. Pero qué buena la Miss Hilda, porque yo tenía un profesor de religión. Ya. Que además era profesor de dibujo o algo así. Ahora, claro, una clase de arte. Claro. En el colegio, digamos, podrían enseñarte, pues, no sé, sobre pintores, un poco de... Pero no te pueden exigir que seas pintor. Entonces, mi hermano sí es dibujante, es pintor. Claro. Yo era actor, pero no lo sabía todavía en ese momento. Y claro, cuando yo iba a la casa que mi hermano me haga el dibujo, me decía, no, lo tienes que hacer tú. Horrible. Ja, 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 ja. Entonces, tenía que dibujar a la Virgen María. Y por supuesto, me salió IT. Claro. Es una cosa horrible, porque yo no sé... No sabía dibujar. Entonces, me jalaron, porque yo no sabía dibujar bien a la Virgen María. Y no es justo. Y era una herejía que la dibuje tan fea. Claro. Pero, ¿cómo voy a saber yo dibujar? Es que no es justo. No es justo que a una persona, niños que tienen el arte, ¿no? Lo desaprueben por otro tipo de cursos. Entonces, me asustaron horrible. ¿Te asustaron? Claro, pues, porque me estaban jalando por dibujar mal, cuando yo podría haber hecho, pues, una Virgen, ¿no? De Picasso, cubista, rara. Claro, te hubieran dado una opción, a menos. Una opción. Pero es que hay una cosa que es cierta, como dicen, ¿no? Si a Mick Jagger o a Freddie Mercury tú lo mandas a American Idol, los votan. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro, claro. Porque no cumplen con el requisito de ser perfectos. Y el brillo está en la perfección, pues. ¿Tú estuviste tanto tiempo en Estados Unidos? ¿No pensaste en presentarte a estos programas? No, porque yo ya sabía cómo era. Ajá. Yo ya sabía cómo era. Realmente ahí quienes tienen el, como te digo, el writing, o todos son los jueces. Sí, claro. Y los artistas, está demostrado, el mismo Mick Jagger dijo, y otro artista también más no me acuerdo, el Tom Young, que dijo, pero veamos realmente quién ha salido de su programa. O sea, no soy un semillero que tú digas, wow. No. No. Incluso los segundos lugares son los que mejoran. Sí, claro. Claro. Aquí hay unas peruanas que se llaman las Double Dragon Twins. Sí, yo las conocí. Sí, son muy buenas. Buenísimas, buenísimas. Estupendas. Le mando un beso, son unas capas. Sí, le mando un beso y le mando a Arturo Barrientos, que las está produciendo. Así también. Buenísima gente, Autocontrol. Sí, 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 claro. Por tu amor. Exactamente, Autocontrol. Sí. Qué buenas épocas, los ochentas para la música, ¿no? Y el colegio, ¿cómo te iba a ti? ¿A mí? Sí. Yo era lornón de colegio. Lornón. Ya, somos dos entonces. Sí, 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 lornón de colegio. Siempre he sido lornón. No me sentaba atrás, más o menos, por ahí, pero sí molestaba. Molestan, ¿no? Sí. ¿Cómo que le molesté? Yo molestaba, además. Ah, tú eras chonguero. Sí, no, pero callado. O sea, incitaba a la rebelión por lo bajo. Ah, tú eras camarada. Sí, sí, sí. Camarada era, camarada, con tu chompa roja. Sí, sí, sí. No, no, felizmente a la chompa azul. Ay, ay. Sí. Ya eras camarada. O sea, tirabas la... Escondía la mano. Claro, tiras la piedra y escondes la mano. Y te pones en la otra cosa. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Siempre que te quiero decir una pregunta a ti. ¿Cuánto te ayudó a ti y en tu persona el teatro, la actuación? Mucho, mucho, porque para mí no era raro, porque venía de una familia de bailadora de flamenco, mi hermana, había flamenco en la casa de toda la vida, el hermano dibujante. Entonces, mis padres, que no tenían nada que ver con esto, sí conocían, por la casa pasaban muchos artistas todo el tiempo. Entonces, a nosotros nos llevaban al teatro a ver todo tipo de espectáculos desde muy chicos. Qué bacán. Entonces, no era raro. Yo sabía lo que era estar en un teatro. Claro. En un escenario. El olor. Sí, en televisión, pues nos llevaban a Yola. Salíamos a esas cosas de chiquitos. Qué bacán, de chiquitos a Yola de salidas. Mi hermana bailaba y me llevaban a mí. Maestra. Para estar ahí, de hecho, entonces ya conocía. Te hicieron la típica de la primera clase, que te hacen, haz un personaje, búlate de ti mismo para romper el hielo de frente. ¿En el teatro? Sí. No. Nunca. No, no, no. Yo entré en el taller de Roberto, había hecho teatro con Gasol, después entré al taller de Roberto Ángeles, y yo me vestía por alguna razón todo de negro. Medias, botas, polo negro, tal. Y en esta primera clase de Roberto me dijo, sácate los zapatos y las medias. Y para mí eso era como estar calato. Completamente. Sí, en televisión nacional. Para mí era las patas calatas, era imposible. Y bueno, rápidamente rompí, ahora no es que me guste calatearme, porque sería un atentado a la sociedad, pero digamos, me saco los zapatos, todo el día estoy sin zapatos, ¿no? Pero qué bacán, porque rompiste, pues rompiste. ¿Y cuándo fue la primera vez que te subiste tú en escenario? La primera vez que me subí en escenario, es lo caso, porque yo, mi padre me llevaba mucho al teatrín del olivar. Años 76, con Pedro de la mano y yo, mi padre era un hombre barbudo, semi-hippie, con dos hijos, llevábamos la mano, caminando por el olivar, nos compraron nuestro barquillo, nuestra canchita, y nos sentábamos a ver teatro, en el teatrín del olivar, años 78-76. Ok, ahí debuté yo. Ahí debutaste tú, lindo sitio. Y ahí estaba Rodolfo Carrión. Mucha gente que se metió risa y salsa era de la Escuela de Teatro de Lima. Claro, claro. Grandes actores, Felpudí, viene ahí, Truman. Sí, claro. Claro, Escuela de Teatro. Y también, ¿cómo se llama? Respetadísimo Piquichón, ¿cómo se llama? Víctor Prada. Víctor Prada, tremendo. Él era amigo de mi papá. Ok. ¿No? Y después de actuar, la típica, entrábamos con mi papá a saludarlos a los artistas que conocían a mi papá, porque todo el mundo se conocía ahí en la época en Lima. Y de ahí nos íbamos. Pero ese fue el sentido, el primer acercamiento de ver el otro lado. El camerino, entrar al teatro, caminar por el... No había nadie, el público se vio a todo el mundo caminar arriba, era una emoción. Sí, sí, sí. Eso era una cosa hermosa. ¿Y haciendo música? Y haciendo música, la primera vez que subí fue en la kermés de mi colegio. Ok. De María Reina. María Reina. Sí. Y yo creo que lo gozas más que... ¿Con qué banda? Con Paranoia, que antes de Serena Hatch. ¿Y eran quiénes estaban? Era Pedro en la... No, pero no cantaba. ¿Ya? Era Pedro en la guitarra, yo en el bajo, Arturo Pomar en la batería, Sergio Gamio en la guitarra, Alex Conjúber, primera guitarra, Eduard Málaga, el que es ahora congresista. Sí. Él es parte de la guitarra también. Eduard Málaga. Ah, Eduard Málaga. Sí, mi guitarista, tocaba con nosotros. Eduard Málaga, trío. Trillo. Trillo, sí. Sí, Eduard Málaga, trío. Que le hago un saludo, lo queremos mucho mi familia. Y cantantes, Antonio Barraza Belit y Eduardo Quevedo. Teníamos dos cantantes. ¿Y una banda? Y Ibi Limo. Ok. También había chicas cantando. Era una banda, todo el mundo podía cantar. Ajá. Eso compartíamos. ¿Y qué música hacían? Billy Idol, Rolling Stones. Ok. La música de los 80 es lo que había. Beatles, no. Beatles también, claro. Kerry Clapton. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles? Todas. Todas. Es imposible. Pero una. Yo te digo una cosa, me empajó mi experiencia. Sí. Yo ya tengo una cuestión muy loca que te voy a decir. Ya. Cuando uno comienza escuchando Beatles, te vas a dar cuenta que cuando eres niño, lo primero que te jala es Ringo. Ringo. Bueno. Todos los niños quieren Ringo. Este programa es auspiciado por... Claro, Ringo. Ringo. Y en Estados Unidos es el que más jale tenía a los Beatles con los fans jóvenes. Ringo. Cuando uno es niño, te gusta, entras por Ringo, la batería, quieres ser baterista. Ajá. De ahí agarras y te pones medio enamoradizo, ya te agarra la edad de la emoción y te comienza McCartney porque es dulce, todo es lindo, las flores, el amor, esto con la chica perfecta. Exacto. Y de ahí la chica te deja, te saca la vuelta, tu pareja te saca la vuelta, te vuelves un sanguinario Lennon. Te vuelves rebelde. Y ahí te gusta Lennon. Ya, te comienzas a gustar Lennon porque te vuelves rebelde y ya te quieres, todo el mundo, no, te quieres... Y de ahí te vuelves espiritual. Te vuelves sabio. Sabio Harrison. Excelente descripción. Eso es lo que pasa. Y para mí Harrison es el mejor Beatles para mí. Ajá. O sea, lo veo porque el mago, es que también ponte a pensar, él estaba al medio, él aprendió de todos, calladito. Sí, es muy, muy capo. Aprendió, 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 aprendió. Todos tenían, era un engranaje perfecto. Era un engranaje perfecto. Ahora, de Harrison que Devil's Radio, esa canción es estupenda. Devil's Radio. Claro. No, y aparte fue el último Beatles con número uno. Sí. A nivel mundial. I got my man's. Exactamente. Esa fue la última canción de un ex-Beatle que fue número uno mundial. Ahora, de los Beatles, el álbum blanco para mí. Varios, ¿ah? O sea, todos en realidad. No, el álbum blanco. Ya, pero el álbum blanco. Sí. Mi primer disco fue Hard This Night. Ajá. Que fue loco porque mi madre... El de las fotos, de todas las fotitos. Habíamos heredado el equipo del estéreo de mi tía. Se lo dio a mi mamá porque mi tía se compró uno más moderno. Y nosotros felices, estábamos vuelto mirando el tocadisco y decíamos que hay que poner un disco. Sí, claro. Estamos hablando de año 81. Acababan de matar a Lennon. Acababan de matar a Lennon. Había regresado toda la vitalmanía. Y llega mi tía Rocío de México y me dice, porque era mi santo, septiembre, 15 de septiembre, ¿qué quieres que te regale? Y Pedro, Beatles. Nos fuimos a Oexle. Ok. De Camino Real. Ya. O Escala, no me acuerdo. Escala de Camino Real, creo que. Y compramos ese mismo día Hard This Night y el Hey Jut. Me acuerdo clarito. Lo llevamos a la casa y no paramos de escucharlo y ahí comienza toda la historia musical. ¿Con ustedes? Con los Beatles. Ajá. Y decíamos que va a cantar una banda con tus mejores amigos y pasarla bien. Igual pasó con los Beatles, ¿no? ¿Y en qué momento es que desaparecen todos los nombres incluidos? Este, Eduardo Málaga, Trillo, hoy congresista en la República por el Partido Morado. Y entran Cristian Meyer, bueno, el único, Cristian Meyer, porque ya estaban Pedro, tú, Arturo. Sí. Y ya, yo te cuento. Entra Cristian porque prácticamente nos quedamos Arturo, Pedro y yo. Ya el resto de las integrantes de Arena Hash ya buscaron sus carreras particulares, cada uno personales. Y obviamente se fueron abriendo, pero yo sé que ellos no han dejado la música. Sí, con la música. Simplemente que ellos tomaron una profesión principal, que no está mal tampoco, y nosotros apostamos por la música. Porque es lo que nos daba la vida. Sí, claro. Y yo creo que sabíamos que si nos hubiéramos dedicado a otra cosa, si hubiéramos hecho millones de dólares, no hubiéramos sido felices. La música es lo que nos hacía felices. Y sabíamos en el fondo, sin conversarlo, de que teníamos calidad, había calidad. Algo había ahí. Había algo ahí. Y ensayábamos en un cuartito que teníamos al fondo, que era el taller de mi papá. ¿Tu papá era pintor, no? Pintor, de todo. Mi padre era todo. Mi padre... ¿Escultor también? Todo. Se te rompía la mesa. ¿Arreglaba? Él reparaba todo. Ok. Él reparaba todo. O sea, él reparaba todo. Tenía eso de que no había, no había, no se puede. Ya. Y eso es lo que me encantaba de mi padre. Tengo una paciencia. ¿Y lo has heredado también? Gracias, sí. Ok. Sí, todos mis amigos cuando se rompe algo... ¿Ah, sí? Sí. Pero cambiar focos. Cambiar focos, sí, olvídate. No, pero me refiero a que era pintor de... pintor, 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 artista plástico. Ah, pero te cuento una anécdota. Quien pintó perfecto y tenía una calidad salvaje para pintar caricaturas y pintar perfecto era Pedro. Ah, sí. Pedro a los cinco años desarrolló un arte de pintar, pero increíble, increíble, más yo no, yo tengo, yo soy zurdo y yo pintar, mira, mi letra no la entiendes hasta le doy. No puedo yo, no puedo escribir perfecto, no puedo hacer una línea recta, no puedo, veo eso no lo hago exacto, pero lo hacía exacto. Ya. A tal punto que los amigos de Pedro a los siete años lo correteaban para que les hagan... Los dibujos. Oye, te voy mi lonchera, hazme una caricatura. Ajá. Del hombre nuclear, me acuerdo, le pedían del hombre nuclear. Del hombre nuclear, claro. El hombre nuclear. Tenías el muñeco que mirabas por el ojo por atrás y levantabas el brazo. Correcto. Claro, 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 claro. Y se le pelaba la mano, era lo máximo. Sí. Y era un motor lo que cargaba. Le pelaba la mano, era un motor lo que... Oye, ¿cómo puede ser posible que... Ya te cuento, cuando llegó un muñeco a la casa, yo creo que fue uno de los días de Pedro más feliz de su vida. ¿El muñeco de qué, el hombre nuclear? El hombre nuclear, ¿qué es? Claro. Con Steve Austin. Steve Austin, el hombre nuclear. Este peligro. Con esas presentaciones. El aje rojo. Escúchame, esas presentaciones de los ochentas, Vareta, las calles de San Francisco, los Monsters, todas tenían música increíble, mucha funky, ¿no? Sí, lo que pasa, yo me estaba carteando con una señora que es abuelita, que era bajista de esas sesiones. ¿Estás hablando en serio? Sí, Carole Kay. ¿Ya? Carole Kay, y ella me explicaba que, dice que como era la producción de series y de películas, que ella entraba a grabar los temas de esas películas, o los fondos... Y bajaba un pata de un camaro, así, ¿no? Con las botas blancas, ya. Sí, sí. Ella me contaba de que entraban, porque ella le hacía la orquesta, le hacía todas las películas, no Paramount Pictures, lo que sea, entraban a las ocho de la mañana y salían casi a las once de la noche. Y a veces se quedaban hasta las tres de la mañana, de la cantidad de producción que había. Pero terminaban, claro, lo hacían todo un tirón. Pero se compró su casa en cinco años. Y así, ella tocó bajo durante treinta años. ¿Y por qué te, cómo así la contactaste? ¿Por qué? Porque yo soy bajista, comenzando por ahí. Y encontré que en la página de ella dijo, dejó en mi correo. Yo pensé, le voy a mandar un saludo, que yo la admiraba, porque yo la siguió. Y me respondió ella, a mi correo. Hi, darling. Yo, ¿qué? Sería su representante, ¿no? No, I'm Carol, me decía, soy Carol. Oye, ¿y allá qué hacías? O sea, la música es muy complicado. ¿Qué más has hecho? Es, no, yo voy bien. Yo manejo muy bien el arte de no hacer nada. ¿Ya? Me encanta no hacer nada. Ok. Porque leía hace tiempo y se ha comprobado que el ser humano solamente trabajaba tres horas. Ya. En la época prehistórica, tú te levantabas con tu taparrago. Sí, claro. Ya, tenías tu pareja que te esperaba, y leías un comercial, salías a cazar, traías tu pedazo de carne, ¿no? Claro. A cocinar, y eso era todo lo que hacías. Ya, claro. Y la sociedad nos echó a ver que tenemos que trabajar catorce, diez horas, y no es así. Pero, es que, bueno, es un poco más complicado, pues ahora, ¿no? En esa época agarrabas el mazo y ¡pam! Y tenías tu... Un segundo. Tu sanguchón. No, tenías tu sanguchón, pero tu mes de sanguchón. Tu mes. Por eso, hubo un estudio. Pero ahora eso ya no puede, pues... Ya no hay. Ahora, o sea... No, aparte que somos más todavía. Correcto. Entonces, por eso que hay estrés, por eso que el ser humano está tóxico, por eso que hay demasiada... Ya, pero tú vivías como un cavernícola. Completamente. Yo trabajaba viernes y sábado, y no me jodan. Ya. Yo dormía todas las semanas. Pero escúchame, vivir en Estados Unidos no es fácil. Yo logré hacer eso. Y no es barato. Y todo el mundo me decía, Patricio, tú has roto el sistema. Si el gobierno se entera, te anulan. Bueno, Andrea Montenegro, ubicas a Andrea. Claro, Andrea. Es una modelo lindísima. Lo máximo. Actriz, perdón. También. Y pinta estupendamente bien. Y buena actriz, ¿ah? Muy buena actriz. Muy buena actriz. Este, fue modelo. Pinta. Ella, en una época, creo, no sé si todavía siga viviendo así, vivía con 50 dólares. Pero claro, no se necesita tanto. No te pases, pues, Patricio, pero... Oye, ponte a pensar. Si tú compras lo que necesitas... Ya, pero... A ver. Es un comprador compulsivo, hermano. ¿Qué hago? El problema no es el dinero, el problema eres tú. Mis muñequitos, ¿cómo no poder tener...? Bueno, igual que yo. Yo me compro dos carros en una semana. Pregúntale a ella. ¿Dos carros en una semana? Sí, conexión. ¿Dos veces por semana? Sí, no sé. ¿Pero qué trabajabas? Eso qué es, esos pases son pases. No, 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 no. Eso me decía Cixia. No, 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 no. No, lo que pasa es que gracias a mi carrera, yo puedo tocar una vez a la semana. Y obviamente, económicamente, lo que recibo está bien como para vivir un buen tiempo. ¿Me entiendes? En Estados Unidos también. O sea, yo tocaba en un sitio y obviamente podía darme, gracias a Dios, tenemos el gusto de poder rascarme la panza y escuchar mis discos toda la semana. Y me gusta eso. ¿En qué parte vivías? Yo vivía en, ¿cómo se llama? Daña Beach. Ajá. Es un sitio bien americano, con puro americano viejito. Ok. Entonces, yo me llevo bien porque yo soy un alma vieja, yo me llevo mejor cuando estaba en niño. Yo también me llevo bien con la gente vieja, con la gente, los jóvenes, no los soporto. ¿Ves? Están penando. Están penando, el negro penón, cuidado. Bueno, si se rompe ese teléfono... No, no hay problema. No. Ya. Está tan roto, compadre, que una madre mueve. Ok. Vale. Escúchame, este... Bueno. ¿Vivías ahí con los viejitos? Sí, yo feliz. Ahí tenías tu casa. Sí. Y ya lo dejaste, ahora ya estás instalado en el Perú. Estoy en el Perú, sí. Sí. Me rentaba en un departamento en el sur. Ajá. No, me encanta porque hay silencio. Ya. Y cuando vengo, cuando vengo en una entrevista como la tuya, voy a la casa de mi madre. Ok. Ok. Pero nada más dos días porque si no... ¿Y ya colapsas? Colapsamos los dos. Ok, pero ¿vives en el sur, en la playa? En el sur, sí. Buenazo. Lindo. Buenazo. Lindo. Y te doy un dato, un kilo de carne acá son 32 soles, un kilo de carne allá son 12 soles. Ya. Entonces sí se puede vivir. Sí se puede vivir, pero no hay que decirle eso. Al mes. Porque la gente no va a decir que se quiera ir y arruinan, porque cuando hay masa de gente... Olvídate. Y arruinan. Mejor no decimos nada, ¿no? Sí, claro, mejor no decimos nada. Yo vivo por acá, pero normalmente estoy en la playa también. Ah, sí. Pero oscuro. Te voy a fregar. ¿A qué se debe ser tan ermitaño como eres? Que me parece fabuloso. Porque no soporto la raza humana. Igual que yo. A mí me dicen, Patricio, ven a tal sitio. Y doy la respuesta que una vez un amigo me la dio David Wong, lo máximo. Me dijo, Patricio, hay días que uno no se soporta ni uno mismo. Exactamente. Entonces yo le digo, estoy insoportable. ¿Y quién te ha dicho que yo soy ermitaño? Ah, las bolas por ahí. Sí, claro. Pero gente que te quiere me parece fabuloso. Sí, sí, sí. Y dije, entonces Carlos es como yo. Se burlan diciendo que me van a ir a visitar. Así. Entonces me asustan con eso. Es que tu casa es tu templo. Johanna San Miguel me decía el otro día, muñeco, y si voy a tu casa, Johanna es mi hermana. Sí, yo sé. Voy a, este, voy a, si voy a tu casa, tienes que avisar. No, no tengo intercomunicador. No, debes haber arrancado los tocables. Sí, lo arranqué. Porque de pronto tocaban y eran, buenas, ¿cómo está? Le estamos vendiendo libros, no sé qué. Buenas, ¿cómo está? Testigo de Jehová. Bueno, yo le metí a mi casa en Estados Unidos. Me tocaba a la puerta. ¿Metiste los testigos de tu casa? Sí, ven a mi casa. Le daba desayuno. ¿Para qué? Para yo hablarles de ellos de la palabra del Señor. Y al final se iban. ¿De qué palabra? Y se iban. Y tú les hablabas de la palabra del Señor. Bueno, claro. Porque tú no me hubieras religioso. Claro. Y yo le decía, qué vaca, vamos a conversar, porque ellos quieren evangelizarte. Evangelicémonos nosotros todos. Ya. Y yo como que no les parecía la idea. Y les sirve a desayuno, tostada, comermelada, coman. Y le ponían a lavar los platos. Y hablemos del Señor. Pero no era broma. Fácil si le servías por ahí unos hot cakes o miel de maples. Bueno, claro. Cuando terminaban de comer decían que era tarde. No tenían que irse. Es la clásica, ¿no? Tostada, comermelada. Sí, sí. Pero yendo al tema de la soledad, de que te gusta su soledad, te voy a decir una cosa que me dijo mi amigo, el padre, Chuño. Lo saludo para acá. ¿Se llama Chuño? Chuño. Chuño como la mazamorra. No como la mazamorra, pero Chuno. Ok. Chuño. Qué loco, ¿no? Ya. Y yo una vez estaba con una chica hace tiempo y peleamos la típica y la típica que no te soportas, estás insoportable, no quieres que ni te toquen, ni te llaman. Y yo le dije, Chuño, le decía, no era padre, Chuño, porque casi mi edad. Y le decía, Chuño, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me dijo, haz algo que poca gente hace. ¿Qué cosa? Tengo un romance contigo mismo. Qué horrible. Y yo decía, pero no. Pero es cierto, tener un romance contigo mismo, que es comenzar a conocerte. Tu mejor pareja eres tú mismo. Eso debe ser un infierno. ¿Te imaginas? O sea, tú con tu Carlos Carrín. Ya conociéndote, pero a la hora de intimar, ¿qué cosa es eso? Es Jeropa. Pero yo sé, completamente, es Jeropa 100%, pero a menos no... ¿Tú todavía eres Jeropa? Recontra. ¿Recontra? ¿Tú qué edad tienes? Habían dicho que decía Coco, ¿cómo decía? Coco Silva, la paja nunca muere. Es que te diga que no. No, claro, es mentira, ¿no? Es mentiroso, es manco. Sí, bueno, pero ya llega un momento en que, ¿sabes qué? Se están riendo en el switcher, ¿no? Sí, se están riendo. Pero es de riesgo y salsa. Es preferible, o sea, yo ya, yo no soy un anciano, ¿ah? Ya. Hasta acá. A veces sí me provoco un poco, como cuando salgo me activo. Claro. Pero de pronto prefiero estar metido en mi cama. ¡Feliz! Pero yo tengo un arte, ¿ah? ¿Cuál? De hacer que... Yo tengo un arte de hacer que la gente haga cosas que no quiere hacer, pero las hacen. No, a mí no se te ocurra hacerme una... Te fregaste. No, no, no. De parte sí, ya me dio... No, 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 no. Giovanni sabe que yo soy así un... No, 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 te voy a contar, te voy a contar, te voy a contar. A ver. Lo primero que hay que hacer contigo es no obligarte, que es lo peor. La obligación, ya pones llave. Sí. De frente. Es decir, si tú deseas. Si tú deseas, y poca gente te lo dice, lamentablemente. Si tú deseas, hay esto. Ahí está. Pero antes de ir, me avisas para prepararte algo. Eso es diferente. Entonces tú defines el día. ¿Te refieres a comida? Una comida, un concierto, algo. Un concierto, puede ser. ¿Me entiendes? Pero un concierto tuyo, como el que acabas de dar, que fue un éxito. Claro, sí, algo así, ¿no? O sea, el hecho ese que... Mira, fue Diego mi concierto, y Diego no es salir. Yo llamé a otro artista, que no te voy a decir el nombre, que más pegado a mí, y no fue. Y Diego, que yo sé que es de contra... Él también es como nosotros. Es ermitaño también. Er ermitaño, él fue. Pero alguna vez nos hemos metido en una juerga donde Diego Berti... Es un hermano máximo Diego Berti. No, claro, pues le hicimos la jaula de las locas y terminó la función. ¿Cómo fue eso? Lo máximo. Lo máximo, dos temporadas. Pero no recuerdo cómo terminé. ¿No te acuerdas? No, no recuerdo. ¿Jaula de la loca fueron ustedes dos, o nuevo Catona estuvo metido ahí, no? No, 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 fuimos los otros dos. No, no, era un trío. Era la jaula de la loca. La jaula de la loca, sí, buenísimo. Sí, éramos... Ha sido un éxito. Diego, yo, un elenco grande. Bruno Ascenso, Gisela Ponce del León, músicos en orquesta, en el teatro peruano japonés. Un éxito. Treinta bailarines, sí, estupendo. Nos fuimos súper bien. Bueno, hablando de la jaula de las locas y de las locas, bueno, yo justo con Giovanni, que me llamó a Estados Unidos y su hijo Patricio, no sé cómo decirte, pero apuñalada, ¿podrías cederme la canción Los Derechos de Discobar para una película que estoy haciendo cosas de amigos? Yo le dije, pero ¿por qué tú decir que no? Primero que él me cae bien. Yo tengo un buen ojo porque yo... ¿Ya lo conocías? No, jamás. Pero me doy cuenta por la actuación. Cuando una persona es de la puñalada. Yo me doy cuenta cuando está posando y cuando una persona es uno, ¿no? Eso es lo que pasó con Patacalán, que fue un grupo de amigos, de verdad, que hubo química y no estaban actuando. Es que así son ustedes. Sí, nosotros no nos vacilábamos igual. Y al ser ustedes se transmitió. Tú sabes, uno transmite cuando uno es uno mismo. Apenas se hace una pose y ya lo transmites. Pero, claro, Giovanni es además de un excelente actor, es también un melómano y músico. Igual que yo, igual que tú. Claro, claro. ¿Tú también escuchas discos? Yo escuchaba muchos discos. Ya. Me robaron todos mis discos de vinilo, pero los voy a recuperar. ¿Cómo te pueden robar discos? Me robaron en la casa de mi mamá. Pues cuando uno se muda y ya deja en la casa de la mamá, los discos se quedan porque no tienes espacio. Botea, botea. Lleves esta porquería. Lleves eso. Eso no debe haber sido de mi mamá, porque ellos sabían los discos. Pero las personas que trabajaban ahí seguramente. Y se llevaron toda mi colección de Beatles. De Beatles. Toda tu colección de Beatles. Toda mi colección de Beatles. Led Zeppelin. Led Zeppelin. O sea, tú eres Led Zeppelin. También. También. Ya. Y la colección de José Luis Perales de mi hermano. Buenísimo, José Luis Perales. Sí, bueno, bueno. Si la gente no sonríe. Dímelo a Dios. Y tú te vas. Olvide. Que seas feliz. Bueno, tuve una buena noticia. Yo me he traído casi 3.000 discos de Estados Unidos. Ya. ¿Y quién te los has traído? Yo debo tener dos de cada uno, por si acaso. Tú vas a dar unos cuantos. ¿De verdad? Y un tornames a tu dar. No es broma. ¿De verdad? Pues claro. Qué buen regalo. El tornames además que es estupendo porque tenía una cosita que tú lo ponías para poner los discos más anchos, los de 45. Es un arte. Claro. ¿Y qué hace el tornames a? Ay, te voy a ver por qué. ¿Por qué nos gusta el vinilo? ¿Por qué? Te explico porque ya lo descubrí. Justo con Giovanni y el otro día conversamos. Porque el digital son códigos y es finito, no es infinito. Por eso que cuando tú escuchas una canción, como comprimido. Ajá. Porque es finito. Y el análogo es infinito. Escúchame. Estos muchachos, la gente que está aquí, que son unos capos. La gente de seniors y la gente que está en sonido. Aquí son unos capos en realidad. Hacen sonido directo para cine, para un montón de cosas. Pero no saben lo que es el vinilo. Es que nunca lo han escuchado. Entonces, escuchar un disco en CD, el CD, y escuchar el lado oscuro de la luna. En disco. En disco con los parlantes pegados en las orejas. Es una estuñada. Tirado en el piso es... Mira, a ella, yo le prendí un equipo... Es tu compromiso. Sí, sí, claro. Tu compromiso. Tu consorte. Claro. Yo le traje mis equipos de Estados Unidos y le dije, vas a escuchar lo que es análogo. Y puse lo de equipo a tubos y lo armé. Y ella es nieta de Eulogio Molina, pues. Ajá. Sí. El primer... La primera artista que usó rock and roll en el Perú se grabó en el año 56, por si acaso. La gente piensa que el rock and roll comenzó en el 60, en el Perú. No. Su abuelo grabó el primer 45 con más... Eulogio Molina en los rock and rollers. Año 56. ¿Y eso lo podemos encontrar en YouTube? En YouTube hay. Sí. Pero un disco de esos no lo encuentras. No, pues ya no lo encuentras. No lo encuentras. No, es más, si en Jesús María o en Lincia hay una placa de la banda... Los Saicos. De Los Saicos. Que se pensaba que eran las primeras, que sí las primeras. Pero no, antes está... Y están los capitanes, no sé de cosas, que eran de una banda chalaca de rock, que fueron los primeros. Pero los comunes... Y ahí lo vino Millonario del Jazz. Lo voy a buscar. ¿Cómo se llama? Eulogio Molina. Eulogio Molina, precursor del rock. El primero. Ajá, el primero. El primer disco grabado de rock and roll. Grabó Rock Around the Clock. Ajá, en el Perú. Y grabó otra de Bill Halley. Ajá. Y de ahí salieron los millonarios del jazz, que ya compusieron. Ok. Compusieron. ¿De dónde salió esta canción que ahora es un himno, que es Disco Bar? Disco Bar sale... Disco Bar es muy chistoso, porque Disco Bar sale de un cantante que de repente, si tú lo conoces, mis respetos, y si no lo conoces, también no hay problema. Pero salió de un cantante, este, drag, ¿no? En inglés, llamado Marilyn. Ya. Que la canción se llamaba Call Me. Ajá. Y yo era niño, y junto con mis amigos, nos encantaba Marilyn, amigo Boy George. Pero Boy George se lanzó con todo y él se quedó, pero quedó como un ícono. Ok. ¿No? Ok, ok. Pero a mí no me importaba que fuera un track, o sea, la música era buena, ¿no? Hear you on the radio, I wanna tell you, baby. Y bajo era... Y yo dije, quiero hacer algo así. One, two, one, two, three, four. Tom, tom, tan, tan, tararán, 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 tururu, 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 tururu. Y se me puso número uno la canción. Pero eso fue lo que me inspiró Marilyn. ¿Y la letra? Y la letra... Ah, una estonia la letra, pues. Porque realmente justo con Carlos... Yo le digo Carlos Xixi, ayer le digo Giovanni... Carlin. Carlin. Tú, corre a mí. La letra realmente sí viene... Es una letra, es un... Yo creo que la letra es un abstracto de una juerga. Una juerga, una noche caliente, una noche oscura. Si lo puedo decir, ¿no? Sí. Pero realmente vista de la forma de un cocainómano. Ajá. O sea, trago y coca. Ok. Porque, ¿qué pasa? Y hay algo lógico y lógico, ¿no? Beso, no quiero más porque tu amor me va a cansar, tal vez me vaya a ir, no sé tú, no. Me vas a ir después, tan, ta, tararán, blanca. Es el color de tú. Ah, perdón. Tanga. En mi cajón ayer te vi sin novedad. O sea, ¿qué es tanga en mi cajón? Significa una chica que se ha quedado, se ha calateado y se ha ido y se ha quedado a la rueda interior. Sí, claro, claro. ¿No? O beso, no quiero más porque tu amor me va a matar, tal vez. O sea, hay mucho inconsciente. Ajá. Demasiado. Que ni yo sé cómo lo hice tan inconsciente. Pero hay eso. Estaba jorgeado. Sí, puede ser. Sí. Puede ser, claro. Yo creo que sí. Y, pero fue honesto. Salió. Y justo mucha gente dice la parte de callar. Si es realmente, ¿no? La palabra callar, ¿no? O callar. Y realmente no es ni una en la otra. Lo que pasa es que yo estaba justo con Miguel Rati, que era mi productor. Estábamos yo practicando, estaba grabando. Me dijo, ponte a practicar el coro. Tú, corre a mí, vente feliz, pueda, pueda callar. Y yo había estado con Charlie García unos días antes. Ok. ¿En dónde? Uf. Uy, corazón blanca. Es el color. Ya te imaginas, ya te imaginas. Sí. Entonces, este... Pueda callar. Como argentino. Ajá. Está parodiando. Pueda callar, pueda gritar en la disco. Como Charlie. ¿En dónde habías estado con Charlie? Uf, en Felipe Letters. Ya. Guau, claro, en la casa de Letters. Claro. ¿Con Yola? Con Yola, con toda la gente. Claro. Y yo estoy completamente... Completamente me siento honrado de haber estado ahí. Honrado. No solamente por Charlie, porque obviamente había... Gran escultor, además. ¿Quién? Este Letters. De lo mejor. Sí, claro. De lo mejor. Y gran, gran amigo. Una persona increíble. Mickey también debe haber estado ahí. Mickey González, no. Mickey González estuvo con Charlie antes. Ajá. Porque sí me vino la primera vez. Pero estaba Letters, estaba Frank Griffith también. Todo lo... No. La Feria del Hogar, ¿no? Sí, claro. La Feria del Hogar, increíble. Y estuviste con Charlie ahí, ¿haciendo música? Tres noches. Tres noches seguidas. Sin dormir. Ya, perfecto. Ok. Ya. Estamos así. Claro, me imagino. Me imagino. Gojón. Escúchame. Ese dedo se prendía solo. Ya. Terrible, ¿qué sabes? No, ¿cómo no? Yo escuchaba a Charlie García y había dormido en la puerta de Charlie García. Anda, ¿cómo se llama? Pero claro, en Buenos Aires. Yo he pasado dormido en la puerta de Charlie. ¿Cómo es eso? Él vivía en Buenos Aires. Él vivía en Buenos Aires. Yo he llegado, me compré una foto de él. Ya. Para... ¿Qué te da dentro de la Feria? Para que la firme. Y me metí a su departamento y lo esperé. Y me quedé dormido esperando. ¿Y te abre la puerta? No, me votó dos veces, ¿no? Qué loco, pues. El chofer me dejó pasar. Pero si yo me hubiese podido juergar con Charlie García, yo estaría vivo en este momento, por supuesto. No, yo no sé cómo estoy vivo. No sé cómo está vivo Charlie García, en realidad. El mismo Charlie. Yo no entiendo. O sea, que un pacto con el diablo, el hecho es hombre. Porque realmente, claro, lo conocimos realmente, la primera vez que lo conocimos fue con Arena Hash. Ya. Con Arena Hash. Los chicos se habían ido a hacer unas cosas, Pedro, Arturo y Christian. Y yo me quedé, me fui a comer una hamburguesa con un trago ahí al Clive Allender, que es un club que tiene una piscina en Miami Beach. Y yo estaba sentado ahí comiendo. Y de repente, pues, sale de la piscina un flaco, parecía un pejerrey, con todos los bigotes mojados. Y era Charlie. Es que no lo reconocía en ese momento. Porque mojaba como la ducha. Claro. Como el chor que le llegaba hasta acá, una desgracia. Y se siente al costado mío. Se siente así todo mojado con el agua que le caía. Y me dice, che, ¿tenés hora? Ajá. Y yo le digo, pero tú tienes reloj. Y tenía. Pensé que era acuático. Me metí y no funciona. Pero se peor ahora, me decía. Entonces le dije, a todas las horas son una de la tarde. Y de ahí, pues, ya nos tomamos unos tragos. Y de ahí nos invitó para... Le dije que tenía mi banda que iba a cantar. Quiero cantar. ¿Qué canción quieres? ¿Cuál tocan ustedes? No, siempre ando abajo. Ya. ¿En qué nota? En la. En la matá, me dijo. En la matá. Y fuimos en la noche a recogerlo al estudio. Porque habíamos venido a Arena Hash para tocar un concierto en Halloween, en Miami. Era Halloween en la noche. Te imaginas Cristian, Pedro, yo y Arturo entrando al estudio porque estaba grabando un disco en ese momento en el Sao Beach Studios. Imagínate esta imagen. Hemos entrado con Pedro, yo, Arturo. Estaba su man ahí, nos hizo pasar. Y estaba Charlie García grabando, grabando, como era Halloween. Sí. De pieza a cabeza de Batman. Con mallita y todo de calzón. Y los lentes encima de la máscara. Como no habían teléfonos en ese momento. Claro, para poder... Y tiene fotos, recuerdos, grabaciones de esos momentos en la casa de Lettersen. Hay unas fotos que se las tengo que pedir a una chica y a un amigo que deben tener. Que pasó algo alucinante. Yo agarré el piano de Lettersen, porque me gustan los pianos, y comencé a tocar un tema que me gusta, que es Jealous Guy. Ok. De Lennon. Y comencé a tocarla. Y se me sienta Charlie al costado. Y comencé a tocar conmigo. Y yo dije, bacán, entre músicos, que me acompaña, que bacán el flaco. Y de repente hemos terminado, la gente ha aplaudido, y los músicos de Charlie estaban así. Y yo dije, ¿qué pasó? Y se me acerca uno y me dice, che, ¿tú sabes lo que has hecho? Y yo digo, no sé, ¿qué he hecho? Y yo he tocado piano. Che, Charlie no comparte piano con nadie. Nunca en su vida vas a ver a Charlie sentado en un piano. No sé si fue lotería, se han eliminado los planetas, o se loqueó el hombre. Yo creo que no fue nada de eso. Fue que simplemente que entre artistas nos leemos. Y estaba tocando una canción de John Lennon, que le encanta John Lennon, y él dijo, yo. Y no pensó si era Charlie, no. No soñó eso. Que no es de Lennon la canción, creo, en realidad, ¿no? Chilo Sky es Lennon. Es de Lennon, sí. Pero la tocó después Brian Ferry, que me gusta la versión. Bueno, es una de las cosas extraordinarias que ha hecho Patricio Soares Bertis en su vida, compartir piano, cosa que no ha hecho nadie, con Charlie García, darnos una música memorable, seguir dándonos conciertos, además, y ya instalado en nuestro país. Y créeme, el piano lo tocamos bien duro. Me imagino, me imagino. Son ofertísimos, son ofertísimos. Charlie, sobre todo. Patricio, ha sido un gustazo de verdad verte, tenerte acá. Podríamos hablar un montón de horas, y tenemos a un músico de los buenos, de regreso aquí en nuestro país, esperando más música buena tuya. Siempre que hice esa entrevista, que te vi en televisión, dije, este pata es bien bacán. No, todo, todo el clan de gente que ha trabajado contigo, y siempre has escogido buenos castings con tu gente, ¿no? Sí, bueno, a mí me ha escogido, me ha escogido Julie Natters, ¿no? Pero escapa, Julie, escapísima. Pero gracias por invitarme, la verdad, la ha pasado genial. Oye, gracias, lo máximo. Gracias, Patricio, ya nos vemos. Un abrazo. Patricio Soares Bertis en Carlin en la red. Chau. Este programa es realizado en... Seniors, creamos emociones de marca. Mire estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes.